Esta hermosa reunión con un motivo en especial. Ahora, vuelve a hacer su aparición, la gran amiga de todos ustedes, la compositora Rosa Torres, en un tema muy lindo que se llama Gozo Eterno. Señoras y señores, los aplausos son para Rosa Torres y su compañero grande, el gran maestro. Hoy preparamos el escenario para dar un ambiente más lindo y más íntimo a este tema, que verdaderamente lo merece. Con ustedes, Rosa Torres. Que alumbraste a lo diverso, dueño y señor de todos los destinos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.